Este lunes, despedí el año con todos nosotros. ¿Estás listo? Estamos re listos, te esperamos. Más nos sorprendieron. Mientras seguimos el reloj con la cuenta regresiva, vamos a compartir los deseos y saludos de todos los que hacemos TN. Por un gran 2019. Y después de brindar, llegan los mejores shows de la viola y TNFs para recibir el 2019 bien arriba. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueven mis senos. Y baile conmigo, solo conmigo. Este lunes, desde las 21. Le decimos chau al 2018. ¡Hola 2019! Despedí el año con todos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!